Dice, para León fluoruro, Z igual a 9, del isótopo cuyo número másico es 19, indica el número de protones, neutrones y electrones. Si el número atómico es 9, el número de protones es 9, el número másico es el número de protones más neutrones, así que los neutrones deben ser 10. Y si te dice que es el Ión fluoruro, el fluoruro tiene una carga negativa, así que si tiene 9 electrones, cuando está neutro, tiene que tener 10 electrones. Escriba su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p, 5. Indique los valores de los números cuánticos de uno de los electrones externos. Vamos a ver, tendría N, 2. L puede valer 0, 1, 6 externo, 1. M podría valer, menos 1, 0 o 1. Y el número de spin, más menos un medio, más menos un medio, más menos un medio. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!